Hola, mi nombre es Claudia Serpa y hoy estamos aquí al cruzar la calle del edificio Bridgewater. La semana pasada mi asociado Aníbal Dosoria les trajo el resumen de ventas de la primera mitad del año 2020. Os vamos a coger esos resultados y los vamos a comparar con el 2019 y el 2018. Espero que disfruten el video. Hace varias semanas aquí estuvimos comentando sobre los resultados de la primera mitad del año 2020 para el Bridgewater. Hablamos, como ve aquí también, que la cantidad de unidades que se vendieron fueron 5 y se vendieron un precio a veraje de ventas por pies cuadrados de 202 dólares. Ahora aquí tenemos también, junto con esos resultados, los mismos resultados del 2019 y los mismos resultados del 2018. Y vemos que la cantidad de unidades que se han vendido a través de estos 3 años ha sido bien estable. 5 2018, 4 2019, 5 2020. Ahora, en los ventas por pies cuadrados tuvimos una bajada un poco grande en el 2019 a 193 dólares por pies cuadrados. Pero ya en el 2020 subimos a 202 dólares. Se han estado prácticamente estables las ventas por pies cuadrados a través de esos 3 años. Algo que les quiero señalar y tienen que tomar en consideración. ¿Qué pasó en el 2020? Que a través de la primera mitad del 2020 el país estuvo parado completamente por 2 a 3 meses. Estaba el país pasando por la pandemia. Nadie sabía que iba a pasar y todavía tenemos la misma situación. Pero, el Bridgewater Condominio fue capaz de vender más unidades, una unidad más de la que vendieron en el 2019 y se vendieron por un precio más alto por pies cuadrados. Esto en general son buenas noticias para el edificio. Después de ver este video, si tienen cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Nuestro número de teléfono es 305-219-8343. De nuevo, 305-219-8343. También pueden visitar nuestro website que sería Bridgewaterreports.net. Bridgewaterreports.net. Gracias por ver el video y los veo la próxima semana. Gracias. Gracias.